¡Perdito Combo Poncho! ¡Ale a ver el saludo viejón! ¡Sale! ¡Perdito Combo Poncho! 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 ¡Perdito Combo Pon Y hasta los dedos me han reprociado Y hasta los dedos me han reprociado Y hasta los dedos me han reprociado Y así no diré soledad Yo te enseño que no hay ganador 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 Señor es que no hay ganador